Por si acaso mi amor, se te hielen los labios No te olvides jamás, que mi boca es verano Por si acaso mi amor, me asaltará la muerte Como vi y no se irá, pues te di lo que quieres Por si acaso mi amor, me perdiera de ti Los caminos que tome, han de ser con tu nombre Amor, la distancia no existe Amor, no hay olvido que valga Ni menos un lugar, adonde no haya luz Nacida de nuestro querer, mi único sol Por si acaso mi amor, me perdiera de ti Los caminos que tome, han de ser con tu nombre Amor, la distancia no existe Amor, no hay olvido que valga No hay olvido que valga, ni menos un lugar Ni menos un lugar, adonde no haya luz nacida de nuestro querer, mi único sol, nacida de nuestro querer, mi único sol. Amén.